Hola gente, ¿cómo están? Y sí, toca hablar de la Champions. Mañana se juega la Champions Manchester City contra el Real Madrid. Ya saben que yo siempre, siempre voy a apoyar a los de casa, a los del Barça. Entonces voy a ir con Josep Guardiola y Sala. Y especialmente si se enfrenta el Real Madrid, es doble plus. Ojalá el City gane un muy complicado partido, pero que lo gane bastante, bastante hecho. Que lo gane, que dé un puñetazo en la mesa. Confío en el equipo de Josep Guardiola y tienen que eliminar a este Real Madrid. Pero antes de platicar de absolutamente todo, les quiero pedir que se suscriban. Estamos tratando de llegar a esos 200 suscriptores y necesito de su ayuda. Entonces sí gente, vamos a empezar. Manchester City, Real Madrid, Real Madrid, Manchester City. El partido de ida se juega en el estadio del Manchester City. Entonces va a ser una oportunidad muy grande para los de Guardiola. Para mejorar su fútbol, para demostrar todo lo que tienen. Veremos si el Madrid sale defensivo o no tan defensivo. Yo creo que van a salir defensivos, pero no tan defensivos como el Atlético de Madrid. Creo que sí, los van a esperar. Van a esperar al Manchester City. No creo que vayan a hacer una presión alta. Por lo menos no en el estadio del Manchester City. Pero creo que no va a ser una doble línea de 5 como lo hizo el Atlético de Madrid. Pero sí espero que el Manchester City tenga el balón, tenga la posesión. Y que el Real Madrid vaya más al contraataque. Ese creo que va a ser el ritmo del partido. No veo un partido de muchísimos goles. Creo que va a ser un 1-0, 1-1 o 2-1. No creo que vaya a ser un partido muy abierto. Creo que los de Guardiola van a tratar, van a proponer. Pero creo que se van a topar con un Madrid que defensivamente es muy poderoso. Un Madrid que no va a poder contar con Casemiro porque está lesionado. Pero seguramente va a poner a Modric, Kroos, Camavinga y Valverde para reforzar la media cancha. Y adelante seguramente jugará Benzema y Vinicius. Y en la parte de atrás seguramente jugará Álava, Militao, Carvajal y Mendy. Se me está olvidando Mendy. Y en la portería obviamente Courtois. Los del Manchester City, eso es lo que hay un poquito más de duda. Porque no saben, dice, hay muchas informaciones que dicen que Walker llega a 100%. Pero obviamente no es seguro, no se sabe. ¿Quién sabe qué pasará con Guardiola? O sea, también caso Márez contra Gabriel Jesús. A ver quién sabe qué va a poner. Porque yo creo que antes del partido pasado Guardiola pensaba poner a Márez. Pero después de los cuatro goles que metió Gabriel Jesús, se puso a pensar, se puso a dudar. Pero aún así, creo que el Manchester City va a jugar con Rubén Díaz, Laporte. Cancelo no puede jugar, entonces va a ser interesante a ver quién va a poner en esa posición. No puede jugar por amarillas. Entonces vamos a ver a quién acaba poniendo en esa posición Pep. Pero seguramente va a jugar si juega Walker, Ederson de portero. Luego en la media cancha seguramente juega Rodri. No, Courtois. Kevin De Bruyne y Bernardo Silva. Y adelante veremos. Yo creo que va a jugar Phil Foden por la izquierda. Por la derecha yo me inclino por Márez. Y de nueve no tengo idea. No tengo idea si a lo mejor puede jugar Gabriel Jesús o puede jugar Sterling. La verdad es que tiene muchísimas opciones. Ya saben que el equipo de Manchester City tiene muchísimos jugadores muy, pero muy buenos. Que todos son capaces y todos tienen la habilidad para jugar de titulares. Veremos qué acaba pasando. Veremos si el Manchester City de Pep Guardiola puede imponer condiciones, puede imponer su fútbol. Y ojalá, ojalá acaben ganando al Real Madrid. Porque ya saben, yo aquí apoyo a Pep Guardiola siempre. Pero especialmente queremos que esos madridistas pierdan. Que ya se les acabe la historia. Que este Real Madrid para mí no juega para nada bien. No jugó nada bien contra en todas las eliminatorias. El Paris Saint-Germain fue 100% mejor que el Real Madrid en toda la eliminatoria. En 150 minutos el Paris Saint-Germain fue mejor. Y obviamente en los últimos 30 fue cuando el Madrid pudo sentenciar la eliminatoria. Luego el Madrid jugó contra el Chelsea. Un Chelsea bastante decaído en el partido de ida. Y en el partido de vuelta se mereció el Chelsea ganar 6 o 7-0. Y luego ahorita veremos. Veremos qué acaba pasando. Estoy seguro que el equipo de Pep va a salir con todo. Va a salir a tener la pelota. Va a salir a tener oportunidades. Y veremos. Veremos si son capaces de batir a Thibaut Courtois. Creo que una de las claves del partido va a ser. Este, qué tan certeros pueden ser. Porque ya sabemos que si tú perdonas al Madrid. Si dejas que el Madrid crezca en su juego. Si a Courtois aparece mucho. Se hace sus paradones. Puede ser que te mate Karim Benzema. Yo creo que pase lo que pase. Sea el resultado. El resultado que sea. No creo que quede sentenciada la eliminatoria. Creo que va a ser un partido muy cerrado. Muy complicado para los dos equipos. Pero aunque gane el Madrid 2 o 3-0. Ni siquiera así la vería sentenciada. Ya vimos lo que pasó en el partido contra el Chelsea. El Madrid ganó 3-1. Pero luego sufrió muchísimo en el partido de vuelta. Veremos. Veremos si Pep estuvo viendo el partido del Barça. El 0-4 que le metió al Madrid. Si vio el partido. El baile que le metió el Paris Saint-Germain en el partido de ida. Se vio también el partido del Chelsea de la vuelta. Entonces Pep tiene muchos ejemplos de saber cómo jugarle al Real Madrid. Pero la verdad es que este Manchester City ya se lo merece. Después de tantos años trabajando. Trabajando bien en un proyecto. Estoy fichando muchísimos jugadores. Pero no fichando a la Paris Saint-Germain. A traer nombres. No. Ellos traían en un proyecto. Le hicieron bastante bien. Creo que sí le han invertido muchísimo dinero. Pero creo que han hecho un plan totalmente diferente al que hizo el Paris Saint-Germain. Un plan donde Josep Guardiola era la cabeza. Y un plan donde Pep Guardiola es el líder. Y manda en absolutamente todo. Veremos, veremos. Yo confío mucho en este Manchester City. La verdad es que me encantaría ver una final Liverpool contra Manchester City. Creo que sería una final legendaria. Una final épica. Y ojalá no lo regale el fútbol. Porque creo que si alguien no se lo merece. Son los fans del fútbol. Vamos a ver qué acaba pasando. Ojalá. Ojalá el City echa a cerrar Madrid. Porque ya estamos todos hartos de estos merengues. Están insoportables. Que si de por sí burlándose del Barça todo el día. Ya no pueden ganar ni un partido más. Que queden eliminados de la Champions League. Y ya. Que todo se acabe. Por fin. Gente, pues si les gustó este video. Déjenme en los comentarios. ¿Cuánto creen que va a ser el marcador? Yo creo que le gana el Manchester City 2 a 1. Déjenme en los comentarios ustedes qué piensan. Y si les gustó el video. Denle like. Y si ya no es mucho pedir. Suscríbanse. Estamos tratando de llegar a 200 suscriptores. Y necesito de su ayuda. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.